Y con ellos, sus cadenas A partir de las 3 de la tarde, te esperamos El programa que sintonizamos en las mañanas es Nota Eclesial por Radio Natividad El Santoral de Nota Eclesial Hoy en el Santoral recordamos a Santa Ángela de Merici, fundadora de las Ursulinas Merici 27 de enero Si alguna persona decía a Santa Ángela por su estado de vida No puede vivir sin riquezas y posición que al menos mantenga su corazón vacío del amor a estas Esto lo sabría decir Santa Ángela, fundadora de la primera orden de mujeres dedicada a la enseñanza Y llamada las Ursulinas Su fiesta se celebra cada 27 de enero Santa Ángela nació en Desensano, cerca de Brecha, al norte de Italia A los 10 años quedó huérfana, entonces ella, su hermana y hermano fueron criados por un tío adinerado Su hermana mayor falleció de repente y se quedó muy preocupada porque había muerto sin los sacramentos Es así que cierto día tuvo su primera experiencia de éstasis en la que se le apareció la Virgen María A los 13 años se hace terciaria franciscana Y vivió con mucha austeridad, en ocasiones alimentándose solo de pan y vegetales No quería tener bienes, ni siquiera una cama Así como Jesús que no tenía donde recostar su cabeza Cuando tenía 20 años muere su tío y Santa Ángela vuelve a su tierra natal Donde da catecismo a los pobres Su baja estatura no le impidió servir a Dios con gran amor En una ocasión viajó a Tierra Santa Y perdió la vista en Creta Pero mantuvo su devoción en el viaje Y la recuperó en el mismo lugar que la perdió En 1525 fue a Roma Y se encontró con el Papa Clemente VII El pontífice le pidió que se encargara de un grupo De enfermeras en Roma Pero la Santa le reveló que había tenido una visión Donde doncellas ascendían al cielo en una escalera de luz Esto le inspiró a formar un noviciado En la visión las santas vírgenes estaban acompañadas por ángeles Que tocaban dulces melodías con arpas doradas Todas portaban coronas con piedras preciosas Pero de pronto la música cesó Y Jesús en persona las llamó por su nombre Y les dijo que crearan una sociedad de mujeres Así nació su comunidad de religiosas Las ursulinas Santa Ángela partió la casa del padre en 1540 Cuatro años después de la fundación Y no lograría ver mucho de la expansión Pero su ejemplo de paciencia y amabilidad con los pobres Enfermos Y los de poca o casi nula instrucción Quedaría siempre en la historia Al morir sus últimas palabras fueron El nombre de Jesús De Jesús Así que hoy le recordamos A esta santa La fundadora de las ursulinas Santa Ángela Fundadora de las ursulinas Pedimos a Dios que es su ejemplo De dedicación a Dios De contemplar a Dios A través de la fe Importante es esto saberlo A través de la fe De la confianza en Dios Para que nos inspire siempre En lo que debemos hacer Sobre todo En el servicio A los más humildes En la evangelización En el anuncio del evangelio Con nuestra propia vida 10 de la mañana 31 minutos Amigos Escuchemos música Santa Ángela ruega por nosotros Con ritmo las palmas ¡Vamos! ¡Fuerza! Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor ¡Viva! ¡Que viva la esperanza Viva el amor ¡Viva! ¡Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor ¡Que viva a quien! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva a Él! ¡Todos juntos! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva a Él! ¡Que viva Cristo! ¡Vamos entrando en ritmo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Viva la fe! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza ¡Viva el amor! ¿Que viva quién? Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Él Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Fuerza No se quiere Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él ¿Que viva quién? Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Él Sin miedo a mover el cuerpo, vamos Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Él Vamos acelerando Un poquito más rápido Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Él